El Banco Central de Nicaragua publicó los resultados del Producto Interno Bruto del tercer trimestre del 2022, según los cuales la economía continuó mostrando un desempeño positivo al registrar el PIB un crecimiento interanual del 2.6%. Con este resultado, el crecimiento acumulado en el año se ubicó en 4.1% y la tasa de variación promedio anual situó en 5.6%, según la estimación preliminar en la serie de datos originales. Los resultados del ajuste estacional muestran que la serie desestacionalizada del PIB en este trimestre disminuyó 1.2% con relación al nivel registrado en el trimestre anterior. Por su parte, la evolución subyacente de la serie de tendencias ciclo registró una disminución de 0.5% con relación al segundo trimestre del 2022 y crecimientos de 1.3% en la variación interanual y de 4.6% en la variación promedio anual. Por el enfoque de la producción, la evolución interanual del PIB se debió al crecimiento en las actividades de hoteles y restaurantes, 27.9%, transporte y comunicaciones, 11.5%, intermediación financiera y servicios conexos, 6.9%, industria manufacturera, 6.7% y el comercio con el 6.5%, entre otras actividades económicas. Por el enfoque del gasto, la variación interanual del PIB fue determinada por impulsos conjuntos de la demanda externa neta y la demanda interna. El aporte de la demanda externa neta se generó como resultado del crecimiento de las exportaciones del 8.5% e importaciones con el 1.5%. Por su parte, el aporte de la demanda interna se debió principalmente al crecimiento en el consumo con el 5.6%. Finalmente, a precios corrientes, el PIB trimestral reflejó un crecimiento interanual del 13.8% y de 14.3% en promedio anual en la serie original. Para Noticias 12, Luisa Centeno.